¿Familia? Ustedes que no me quieren apoyar. Les digo que voy a luchar maduramente por lo que quiero y voy a conseguir esa plata por otro lado, sea como sea. Y voy a pasar esa frontera de México a Estados Unidos, si sea por el río Bravo, por el hueco o subiéndome el muro, pero que llego a California, llego así sea a pie. Ay, me parece buena idea, pero para que lo logres, creo que tienes que salir ya mismo. Vamos a ver si se va. Una pregunta, ¿ustedes qué están haciendo? Tratando de conversar con tu papá. Ah, yo pensé que estaban sandungueando. No. Ah, bueno. Cierra la puerta, por favor. ¿Tienen algo de comer? No. ¿Qué? Ay, ¿ya qué? Ahí, usted. Mire, por favor. Mire, por favor.